Bueno, pues bienvenido o bienvenida al primer capítulo de Kaizen. Para inaugurar el podcast, la verdad es que me gustaría contarte de dónde viene el origen de su nombre. En japonés, Kaizen significa mejora continua y en el mundo empresarial, el Kaizen es una metodología de trabajo que fue diseñada para conseguir los niveles de calidad más altos. Nació en los años 50 del siglo XX y, de hecho, llevó a Japón a convertirse en una de las primeras economías del mundo. Pero es que la gracia del Kaizen es que no solo sirve para las empresas, sino que puedes aplicar sus principios a tu día a día para conseguir resultados bastante espectaculares. De hecho, en japonés el término Kaizen se sigue utilizando para referirse al desarrollo personal. Y es que, habitualmente, cuando lo que queremos es mejorar algo en nuestras vidas o en nuestros negocios, lo primero que solemos hacer es fijarnos un objetivo ambicioso y después diseñamos una estrategia que nos permita llegar a alcanzarlo lo más rápidamente posible. E intuitivamente esto tiene mucho sentido, pero parece que a veces tenemos la sensación de que cuando los cambios no son inmediatamente visibles no estamos mejorando. Y esta estrategia suele llevarnos a acabar quemados, frustrados y, sobre todo, a fracasar en nuestros intentos de mejora porque no terminamos de ver resultados inmediatos. En lugar de eso, lo que podemos hacer es enfocarnos en mejorar de manera ligera pero constante en nuestros hábitos o nuestros comportamientos. Y aunque sé que suena mucho menos sexy y es, desde luego, mucho menos espectacular, en muchas ocasiones esta alternativa es más sencilla y nos permite alcanzar exactamente los mismos resultados pero con un porcentaje de éxito muchísimo mayor. De esta idea de mejora continua nace el Kaizen. Inspirado en el Kaizen nace, claro, este podcast. Pero no va a ser un podcast de desarrollo personal o de coaching porque para eso hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo y que sabe muchísimo más. Mi objetivo es otro. Mi objetivo es abrirte pequeñas ventanas a temas y a personas que a mí me parecen interesantes y de los que yo mismo intento aprender cada día. Y sí, hoy te hablo de desarrollo personal y además seguramente no sea la última vez. Pero otro día será de modelos mentales y otro, no sé, de inteligencia artificial, por ejemplo. Y es que, en cierta medida, este es mi Kaizen. Intentar alimentar mi curiosidad, y ahora espero que también la tuya, un poquito cada día. Pero no me enrollo más. Hechas las presentaciones, vamos a por el tema de hoy. La mejora continua. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Y antes de ver cómo aplicar la filosofía Kaizen a tu vida diaria, vamos a viajar en el tiempo un poco. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo un enorme esfuerzo en ayudar a la reconstrucción y a la reindustrialización de muchos países que habían quedado absolutamente devastados. En Europa, por ejemplo, se desarrolló lo que se conoció como el Plan Marshall. Este es el de Bienvenido Mr. Marshall de la peli de Berlanga, aunque curiosamente España fue el único país europeo que no se benefició de ese plan, pero esa es otra historia. En realidad el Plan Marshall ni siquiera se llamaba así. Su nombre completo era European Recovery Program, pero bueno, como los yankees son unos malditos genios del marketing, lo vendieron así en la prensa y en las radios de la época y hasta hoy, que lo seguimos llamando Plan Marshall. A lo que iba. El objetivo era evitar perder la posguerra, no era otro. Y es que el escenario por aquel entonces era terrible, las economías de los países europeos no terminaban de arrancar y había muchísima hambre y muchísima pobreza, y el riesgo era que ideologías extremistas como el fascismo o el comunismo volvieran a adueñarse de estos países. Especialmente se temía el comunismo porque por aquel entonces la Unión Soviética estaba muy reforzada tras la guerra. Así que lo que se decidió fue reindustrializar todos estos países con ayudas económicas, pero también con la importación de técnicas de trabajo y de producción que ya funcionaban en Estados Unidos, y hacer así que mejorara la economía y con ella la calidad de vida de las personas que vivían en estos países para que no se vieran tentados por populismos extremos. Pues bien, el plan fue todo un éxito y de hecho es que reactivó muchas de las economías europeas. Por supuesto la de Reino Unido, Francia, Alemania obviamente, Italia o Portugal. Al otro lado del mundo, mientras tanto, Japón también había quedado absolutamente estrozada tras la guerra. Pero lo cierto es que los estadounidenses no les tenían la misma simpatía a los japoneses, claro. Al fin y al cabo eran los japoneses quienes les habían declarado la guerra a ellos. Pero curiosamente, con el estallido de otra guerra, la de Corea, Japón pasó a tener una importancia estratégica de golpe, y sucedió eso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A partir de 1950 se crearon planes de ayuda y de desarrollo específicos para Japón. De hecho es que en los casi cuatro años que duró la guerra de Corea entró en Japón más dinero americano del que recibió ningún país europeo durante todo el plan Marshall. Pues bien, como parte de esos esfuerzos, los americanos llevaron a Japón a expertos que pudiesen introducir en la industria japonesa las técnicas de control de calidad que ya empezaban a usarse en Estados Unidos. Y entonces sucedió algo absolutamente maravilloso. Lo que pasó fue que la aproximación más racional y estadística occidental se acabó fusionando de una manera un poco extraña con la tradición filosófica japonesa y con esa permanente búsqueda de la superación personal que tienen. Y de esta mezcla tan rara nació el Kaizen. En el mundo empresarial, de hecho, su máximo representante ha sido siempre Toyota, sin ninguna duda. Al implantarlo, Toyota lo que hizo fue involucrar a todos y a cada uno de sus trabajadores con un solo objetivo, mejorar los procesos de producción. Y lo hicieron dándoles unas instrucciones muy sencillas. Cada vez que tú detectes algo que pueda mejorarse, por muy pequeño que sea, lo que haces es que levantas la mano, paramos la producción y entre todos pensamos la forma de mejorar antes de continuar. El objetivo era integrar constantemente pequeñas mejoras marginales que, con el tiempo y su acumulación, acabaran teniendo un efecto exponencial en el largo plazo. Y bueno, el resultado fue tan exponencial que, de hecho, Toyota pasó de fabricar nada, unos 300 automóviles en 1950, a convertirse en el primer fabricante mundial en 2007, adelantando obviamente a todos los americanos por el camino. No fue el cambio más rápido del mundo, pero desde luego fue muy efectivo. Vale, todo esto está muy bien, pero estarás pensando que ¿de qué te sirve a ti en el día a día? Pues, como te decía al principio, habitualmente parece que solo los grandes cambios, los que son muy visibles, son verdaderas mejoras en nuestra vida. Da igual que nuestro objetivo sea perder peso, montar un negocio o viajar por todo el mundo, nos presionamos para lograr resultados radicales. Y si no los alcanzamos, parece que pronto tenemos la sensación de estar fracasando. A la vez sucede algo muy curioso, y es que, mientras tanto, pensamos que mejorar algo solo un 1% es insignificante, es prácticamente quedarte como estás, ¿verdad? Lo que se nos suele olvidar es que mejorar de manera constante un 1% tiene, por definición de exponencial, efectos exponenciales en el largo plazo. Mira, a Einstein como a Oscar Wilde se le atribuyen un montón de frases que seguramente no dijeron jamás, pero que son muy socorridas. De hecho, se supone que Einstein dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Seguramente no fuera Einstein quien lo dijo, pero tenía mucha razón. Si mejoras algo, lo que sea, un 1% todos los días durante un año, al finalizar ese año tendrás una mejora acumulada de casi 40 veces el valor inicial, que no está nada mal, ¿no? Al principio casi no vas a notar la diferencia, claro. Te pongo un ejemplo. Imagina que quieres empezar a correr y que, entre tú y yo, no has corrido en tu vida. El primer día sales a intentarlo y eres capaz de correr 100 metros. Bueno, de hecho yo tengo una amiga que empezó a correr y el primer día solo fue capaz de correr 100 metros. No es mucho, pero por algo se empieza. Vale, pues imagina que te pones este reto. Voy a correr un 1% más cada día. Simplemente eso. El segundo día tendrás que correr 101 metros, un metro más que el anterior. Es prácticamente un paso más, así que seguro que eres capaz, ¿verdad? Pues al día siguiente lo mismo, un 1% más, un metro y un centímetro más. Venga, que seguro que puedes. Y así el tercer día, y el cuarto, y así un año entero. A los 3 meses serás capaz de correr casi 250 metros, que sigue sin ser mucho, pero es un incremento considerable, la verdad. A los 6 meses serán ya 600 metros. Y aquí viene lo alucinante. Un año después de empezar podrás correr cerca de 4 kilómetros en un día. Así que con el tiempo, como ves, hay una enorme diferencia entre mejorar un poco cada día y no hacerlo. Aunque seguro que en posteriores capítulos de Kaizen vamos a ver técnicas concretas para la mejora y sobre todo para el aprendizaje continuos, te quiero dejar al menos dos ideas clave para que puedas ponerlo en práctica desde ahora mismo. La primera es, cambia la forma en la que marcas tus objetivos. Uno de los principales problemas por los que no alcanzamos nuestros objetivos personales tiene que ver con cómo los fijamos. Lo hacemos como si trabajáramos en un proyecto. Ponemos un objetivo muy ambicioso normalmente que entregar al final del proyecto y elegimos una fecha para terminarlo. Incluso nos solemos poner metas o hitos que ir alcanzando por el camino. Y a partir de ahí lo que hacemos es, bueno, medimos nuestro éxito basándonos en qué porcentaje hemos alcanzado del objetivo que teníamos fijado. Si lo piensas de alguna manera, lo que estamos es intentando predecir el futuro. Y fijar objetivos es muy importante en la vida y además es muy útil, no te digo que no. Pero no es necesariamente la única manera de avanzar. Y menos aún, creo, cuando lo que estamos intentando conseguir, cuando nuestros objetivos tienen que ver con rutinas. Y en realidad es que la mayor parte de los cambios en el desarrollo personal, por ejemplo, tienen que ver con generarnos rutinas, estudiar más, comer mejor, ahorrar, levantarme antes. Todo eso tiene que ver con cambiar nuestros hábitos por otros nuevos. Y la verdad es que es muy difícil introducir rutinas que impliquen cambios profundos a corto plazo en tus hábitos. Porque para algo son tus hábitos eso que estás acostumbrado a hacer. Si nunca haces nada de deporte y de pronto decides dedicar dos horas diarias, hombre, lo más probable es que lo hagas dos días y al tercero te vayas de cañas. En estos casos seguramente es más útil enfocarnos en lo que hacemos hoy y en cómo mejorarlo gradualmente con pequeños cambios cada día. Es decir, aplicar un método de mejora continua. Para eso lo primero que debes saber es en qué punto estás. Conviene empezar midiendo. Te pongo algunos ejemplos rápidos. Si quieres perder peso lo normal es que empieces midiendo las calorías que ingieres. Que tomaste, no sé, una media de 2.500 al día la semana pasada. Pues tu objetivo esta semana será a lo mejor bajar a 2.450 y la siguiente a 2.400 y así hasta llegar al valor al que quieres estar. Si lo que quieres es practicar tu inglés y, no sé, solo fuiste capaz de dedicar 15 minutos al día esta semana, te toca encontrar la forma de hacerlo 17 minutos al día la semana siguiente o 19 a la otra y así sucesivamente. Y, por último, no sé, si lo que quieres es ahorrar y el mes pasado ahorraste 100 euros, piensa, ¿qué puedes hacer para ahorrar 130 euros este mes? Seguro que el mecanismo lo tienes ya claro, así que vamos a por la segunda idea clave. Cambia la forma en la que diseñas tu estrategia. A mí al menos me pasa lo siguiente y probablemente a ti también. Muchas veces, cuando me he planteado cambios vitales, he acabado siguiendo una de las dos estrategias siguientes. O he buscado una fórmula mágica que me permitiera hacerlo sin esfuerzo y de manera casi inmediata, o me he ido al otro extremo y he creado un plan completísimo a varios meses vista con un montón de hitos y de puntos clave. Y, bueno, te puedes imaginar el resultado de las dos. Sobre las fórmulas mágicas, ¿qué te voy a decir? Las librerías están llenas de libros de cómo hacerse millonario en una semana, cómo ponerse en forma con cinco minutos de esfuerzo al día, o cómo aprender idiomas como quien come pipas. Y, no sé en tu barrio, pero en el mío desde luego no hay muchos supermodelos que hablen cinco idiomas y que se pasen en Ferrari. Sobre los planes completísimos, pues la verdad es que están muy bien. Mientras os creas, yo al menos me hacen sentir que estoy trabajando durísimo en conseguir el objetivo. Y además estás como emocionado. Visualizas perfectamente el éxito que vas a tener al final. Vamos, que ahora sí te ves siendo el único supermodelo poliglota con Ferrari de tu barrio. Lo único es que luego, entre tú y yo, no hay Dios que haga estos planes y siempre acaban cogiendo polvo en algún cajón, ¿verdad? Pues igual que con la fijación de objetivos, hay otra forma de abordar la estrategia. Si has marcado tus objetivos como te decía antes, en realidad es que ya no necesitas un plan como tal, ni fórmulas mágicas, ni proyectos dignos de la NASA, ni nada de eso. El plan al final es el objetivo, hacer un poco más cada día. Tu estrategia pasa a ser más bien una táctica y entonces debe ser un poco diferente. Lo que tienes que hacer es pensar en qué pequeñas mejoras puedes ir introduciendo gradualmente en tu rutina y cuándo. Para eso quizás te ayude a pensar que en realidad en casi todo lo que hacemos hay dos fuentes de mejora claves. Una es incrementar tus fortalezas o aquello que te acerca a tu objetivo y la otra obviamente es reducir tus debilidades o aquello que te aleja del objetivo. Por ejemplo, si quieres perder peso, lo que puedes hacer es entrenar un poco más fuerte cada día que vas al gimnasio. Una repetición más de cada ejercicio cada día, por ejemplo. Está muy bien. Pero también puedes alejarte de lo que te entorpece, asegurarte de no faltar. Si un día solo puedes ir 15 minutos o 30 minutos porque se te ha hecho tarde, da igual, tú vas igual. Si quieres ahorrar más, pues puedes buscar formas de ganar más dinero. No sé, puedes vender tu ropa vieja o cosas que ya no uses, puedes dar clases particulares o hacer otros trabajos. O también puedes reducir pequeños gastos superfluos. Puedes identificar cada uno de esos gastos e ir eliminándolos uno a uno o poco a poco. Al final no se trata obviamente de hacer una cosa o la otra, claro. Se trata de hacerlas todas, pero no necesariamente de golpe, que es lo que nos suele costar, sino de ir incorporando cada día pequeños cambios. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en recomendarlo y sobre todo en suscribirte a Kaizen en iTunes o en iVoox. Recuerda que encontrarás este y todos los demás capítulos del podcast en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com barra Kaizen. Además, me gustaría que el podcast esté en permanente evolución, especialmente ahora, al principio. Así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme a kaizen arroba jaimerodriguezdesantiago.com. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.